y vamos con la deliciosa sopita de queso de nuestra gastronomía nicaragüense bueno lo primero que vamos a hacer es poner cuatro tomates majados en un litro de agua además le vamos a poner cuatro chistomas en trozos una cebolla cortada a su gusto como usted quiera una cabeza de ajo pelada y majadita y un moño de hierbabuena todo esto vamos a dejar que hierva muy bien y tengamos un caldito de verdura esto son tres tazas aproximadamente de masa de maíz tres tazas de queso rallado que no esté salado achiote muy al gusto una pizca de sal porque yo sé que este queso no está muy salado todo esto lo vamos a mezclar vamos a separar aproximadamente una taza de masa ya preparada y la vamos a poner aquí en un poco de agua para diluirla porque este va a ser nuestro recado para la sopita ahora antes de proseguir con la masita yo voy a poner medio litro de leche a calentar como ya nuestras verduras han hervido lo suficiente vamos a retirarlas si usted quiere lo haga pero yo si prefiero hacerlo vamos a agregar nuestro recadito preparado con la masa después de unos minutos que maravilloso como está hirviendo nuestra sopita por aquí ya tengo caliente la leche y vamos a integrarse la recuerden que es medio litro de leche hay personas que no le ponen leche que lo hacen así directo nada más con la masa esto es muy de gusto yo ya estoy haciendo especial ahora fíjense bien como esto está bien caliente voy a aprovechar para utilizar la técnica que ya les he explicado en otras ocasiones que es la de la temperado es poner un poco de temperatura caliente para mezclarla con una temperatura que esté un poco más fría en este caso la de la crema voy a usar media taza de crema entonces lo que yo pretendo es incorporar muy bien la crema para que las partículas no se rompan cuando yo integre esto a la sopa ya prácticamente nuestra sopita está porque la masa ya estaba cocida entonces yo voy a apagar la llama y sólo le voy a ratificar el punto de sal nada más sólo dejo ahí con las manitos muy limpias vamos a trabajar nuestras rosquillas y tomamos porciones nada más depende del grosor que nosotros le querramos dar a la rosquilla yo normalmente acostumbro hacerlos regulares entonces sólo unimos la otra forma es hacer tortitas pero eso es muy caprichoso según lo que usted quiera tradicionalmente se utiliza más la rosquilla en lugares como occidente se le llama sopa de cuajada porque no utilizan el queso solo la cuajadita ya nuestro aceite está bien caliente recuerden que la ceña es cuando empieza a bailotear los rosquillas es momento de agregar nuestras rosquillas para dorarlas muy bien que maravilloso miren ahora sólo las ponemos a escurrir para que todo el excedente graso verdad no quede en ellas y podamos disfrutarlas muy bien voy a seguir friando las rosquillas mientras tanto ustedes se me van al repaso de la receta de la sopa de queso para hacer la sopa de queso a fuego medio en una olla y en un litro de agua ponga 4 tomates majados 4 chutomas en trozos una cebolla cortada a su gusto una cabeza de ajo pelada y majada un moño de hierbabuena mientras tanto a tres tazas de masa agregue tres tazas de queso seco rallado achiote al gusto una pizca de sal mezcle separe una taza de mezcla preparada diluya en agua y jugo de naranja agria y reserve en una olla ponga a calentar medio litro de leche mientras saque de la otra olla si prefiere las verduras ya hervidas al caldo agregue la masa diluida removiendo y espere se cocine luego agregue la leche caliente tome media taza de la sopa caliente y atempere en media taza de crema vierta sobre la sopa apague la llama y ratifique el punto de sal con la masa restante haga rosquillas o tortitas según prefiera fría en abundante aceite caliente escurra y listo y aquí está la sin par sopa de queso con sabor nicaragüense con herencia culinaria para que todos ustedes la preparen miren que fácil que es sobre todo los jóvenes tienen el deber sin ecualón de retomar nuestras tradiciones para que no se pierdan para que siga nicaragua teniendo un rostro en el arte culinario continúen con esta su revista de cocina su programa favorito nicaragua en mi sazón rescatando mi tradición y 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